Gracias, Mark. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este año. La paz no admite la fatiga, ni la pasividad, ni aún menos la resignación. La paz es algo más que evitar la guerra. Es algo más que evitar la muerte, la destrucción, el odio, la venganza. La paz es el fundamento de los derechos humanos. Es la expresión más nítida de la dignidad, de la civilización, de la razón. La fuerza más poderosa frente a la violencia es el diálogo. La cultura de la palabra. La palabra como acción. La palabra como reconocimiento. Como comprensión de la vida. Las vidas que se pierden por la violencia evitable son sentencias de nuestra insuficiencia. De nuestra pasividad moral. De nuestra incapacidad para humanizar la convivencia. De nuestra incapacidad para humanizar nuestra coexistencia. Hay libros sagrados que contienen máximas, proverbios, un ideal normativo. Pero más allá de las religiones, de las ideologías, de las diferentes culturas, debemos afirmar, debemos exigir lealtad con la paz en su dimensión inseparable del derecho a la vida. Y esta exigencia debe formularse por todas las confesiones religiosas. Por todas las instituciones. Y por todas las organizaciones no gubernamentales. Afirmemos que matar es solo matar. No es defender ninguna idea, ninguna causa. La violencia es solo violencia. La peor lacra de la historia. Desde la fuerza irracional nada se edifica. Solo se destruye. La vida de un niño israelí vale lo mismo que la de un niño palestino. Lo vale todo. El dolor recíproco. Ni es justicia, ni es consuelo. Solo es la prolongación de lo peor de nosotros mismos. Por ello, al ver como nuevamente la violencia domina la relación israelo-palestina, debemos reclamar exigir a la comunidad internacional una alianza liderada por Naciones Unidas para el cese inmediato del uso de la fuerza y de la violencia en Gaza y la puesta en marcha nuevamente de una mesa de paz. Hay que exigir a Hamas y a Israel que acepten el alto al fuego inmediato propuesto por Egipto. Lo deben exigir todos los gobiernos europeos. Toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional. Y como siguiente paso, volver a poner en pie la Iniciativa Árabe de Paz del 2000. Por tanto, alto al fuego y retomar el plan de paz propuesto en su día por Arabia Saudí. Un plan de paz que incluye el reconocimiento del Estado palestino y las garantías de seguridad para el Estado de Israel. Sé que parece una utopía. Porque la paz entre Israel y Palestina parece una tarea imposible. Pero lo que es imposible es que permanezcamos cada vez más inermes como más insensibles ante una nueva página de terror, dolor, odio en aquella tierra que llamamos santa. Naciones Unidas, Unión Europea, la Liga Árabe, la Conferencia Islámica, Estados Unidos, Rusia, China deben forjar esa alianza por la paz en Oriente Medio, en los Orientes Medios. Porque buena parte de la región camina hacia el conflicto, la intolerancia, la violencia. Irak y Siria son ejemplos. Ya nada hay seguro ante el fanatismo y el sectarismo. Hace falta un diálogo global para todo Oriente Medio. Un diálogo político, fuerte. Donde las potencias regionales y las globales asuman su responsabilidad. En mi experiencia como presidente del gobierno siempre constaté demasiadas cosas. Demasiadas excusas. Con Arafat no se podía negociar. Luego, la división palestina. Más tarde, la radicalidad de Hamas. Pero siempre vi en el actual presidente de la autoridad palestina voluntad de negociar. E Israel, que tiene todo el derecho a su seguridad, sabe que Mamou Abbas puede ser un hombre para la paz. Siempre he pensado que el conflicto palestino era el tumor primario de la violencia yihadista. Ahora, además, considero que Irak y Siria son factores para una nueva oleada de terrorismo global. Por ello, considero que hoy la gran prioridad de la comunidad internacional para la seguridad colectiva es Oriente Medio. Si no frenamos la confrontación y la violencia, los otros grandes retos globales, como las desigualdades y el cambio climático, serán más difíciles de ser abordados como una tarea global. Todos tenemos responsabilidad ante la paz. Y las grandes religiones pueden contribuir de manera relevante a influir en la sensibilidad de las conciencias. Sería desearle un llamamiento conjunto, un entendimiento ecuménico a favor de la paz en Oriente Medio. Cristianismo, judaísmo, islamismo, pueden y deben unir sus voces para el cese de la violencia. La no violencia ha sido y debe ser con más contundencia un mensaje central en toda la religión. Y el llamamiento a aislar al fanatismo y el dogmatismo es clave en la conquista del diálogo como principio básico en los procesos conflictivos. Como afirmó Voltaire, a menos dogmas, menos disputas, y a menos disputas, menos desgracias. Nadie puede interpretar la fe como algo excluyente. Ninguna religión ni ideología debe confundir sus creencias, su verdad, con una verdad universal. La verdad más útil es la libertad. La libertad de creencias, de respeto a todas las confesiones. Y la libertad supone el pluralismo. Ese territorio donde es posible la convivencia. Convivencia o coexistencia pacífica es lo que necesita Oriente Medio. Hay que sustituir los misiles y los cohetes por las palabras y el diálogo. Sabemos que la lógica, acción, reacción y vuelta a empezar no lleva a otro lugar que al conflicto permanente. Igual que hemos aprendido que las intervenciones militares sin causa evidente son un fracaso como en Irak. Un país con riesgo de fragmentación y de guerra. Un país que necesita un gran acuerdo nacional. Y un gran compromiso de la comunidad internacional. Un compromiso político y diplomático. Y es que aunque los principios de un régimen de libertades son indiscutibles, los procesos para llegar a una democracia no responden a planes preestablecidos desde fuera. Cada país debe encontrar su camino a la democracia. Y la comunidad internacional debe apoyar, incentivar, colaborar al entendimiento. Sabemos que no es fácil que las primeros veras políticas no se realizan de la noche a la mañana. No ha sido así en la mayoría de las democracias consolidadas. Fueron fruto de procesos históricos largos y difíciles. Y a pesar del convulso y preocupante panorama de Oriente Medio y del mundo árabe, tenemos ejemplos para destacar. El proceso de Túnez es una referencia clara. Un proceso que ha contado con una colaboración decisiva de la Unión Europea. Y cuyas bases constitutivas conviene recordar. Gran acuerdo nacional. Renuncia a los programas máximos de los partidos. Estado aconfesional y pluralista. Con libertad religiosa. Y reconocimiento de la religión mayoritaria. Garantía de los derechos y libertades. Igualdad entre hombres y mujeres. Justicia independiente. Y sistema de controles. Marruecos. Puede también ser tenido como un país que avanza con reformas y con progresos. A favor del pluralismo y los derechos fundamentales. Pero sabemos que son muchas las regiones y países. Las comunidades religiosas y étnicas sometidas a conflictos. A históricos desencuentros. Y al final sabemos que la paz el orden la convivencia las libertades solo se logran con el diálogo con la palabra con la política. Y la política no admite la violencia. La violencia en nombre de la política es una negación de la política. La política ese bien tan necesario solo puede expresarse en nombre de la convivencia para la coexistencia pacífica. Todos los países todas las religiones todas las culturas todas las civilizaciones han sido construidas bajo influencia de las religiones y ninguna de ellas puede representar una amenaza para la paz. Precisamente porque su responsabilidad es tan relevante esperamos de todas las religiones y de sus líderes espirituales un renovado compromiso por la paz por el respeto por la compasión no hay en la tierra mensaje más trascendente que ese. Las comunidades religiosas deben trabajar en concierto con las grandes instituciones internacionales con las fundaciones que difunden el diálogo como principio y especialmente con Naciones Unidas que debe ser la gran institución de la paz por ello también la alianza de civilizaciones debe incrementar su papel de puente de diálogo comprometido de buen ejemplo de pluralidad y concordia nada puede hacernos desistir de nuestra fe en el diálogo esta sí que es una fe verdaderamente incluyente y susceptible de ser compartida por todas las religiones y todas las voluntas nada puede hacernos permanecer impasibles ante la pérdida de vidas humanas inocentes ante el radicalismo inútil e injusto con la voz de la razón con el tesón del diálogo con la fuerza de la diplomacia afirmemos y demostremos que la paz pendiente en Oriente Medio no es una utopía es una gran necesidad condenemos el odio el fanatismo el ataque como defensa la inhibición como actitud y hagámoslo con una actitud exigente la que se corresponde con demandas inaplazables hagámoslo en foros como este siempre que esté a nuestro alcance el principio es siempre la palabra la palabra para movilizar las conciencias para alzar un muro contra la violencia ciega y contra la intolerancia que la alimenta palabras resistentes a favor de la paz como las que alienta el Instituto para la Democracia Cultural hoy en esta universidad Antonio de Nebrija que los acoge hoy aquí en Madrid en España en un país que tiene una parte de su historia con violencia y con confrontación con odio y con guerra también de terrorismo durante más de 40 años de sufrimiento a causa del fanatismo pero ante todo España la España contemporánea es un gran ejemplo de cómo la paz se impone a la confrontación de cómo la conciliación y el pluralismo se imponen a la intransigencia y a la exclusión de cómo el consenso de la convivencia la fractura del odio y cómo el terrorismo perdió ante la libertad el fanatismo ante la razón las bombas ante la palabra España es pues un buen testimonio de la superioridad de los valores democráticos de la voluntad invencible de la lucha por la libertad y de la grandeza que supone el afán por la paz una paz con memoria la memoria de las víctimas memoria y la generosidad que toda paz comporta por ello como escribió el recientemente fallecido previo novel de literatura gabriel garcía márquez todavía no es demasiado tarde todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra it's not still too late to build a utopía that allows us to share the earth muchas gracias thank you very much first of all as you know this issue of cultural diplomacy and interfaith dialogue is an issue that's of central importance to the institute as we look ahead the road of cultural diplomacy in berlin you may have heard they're actually building a new building now the house of one which will actually be a building where it's a church a mosque and a synagogue in the same building in berlin and i think it's a fascinating example of religious leaders coming together to really show an example that it is possible to collaborate it is possible to have an interfaith dialogue so i wonder if you could just expand a few words on what you were saying earlier what potential do you see for religious leaders to also have an active stance at actually bringing their religions together for a positive interfaith dialogue i think it's not just the politicians it's not just civil society what role do you see for religious leaders in actually leading this interfaith dialogue he's talking about either okay okay we're doing it here ha hablado de la influencia del papel de los líderes religiosos en este momento del diálogo plantea como ejemplo marc el edificio que están construyendo en berlin en el que está construyendo una iglesia y una señora en conjunto lo plantea como ejemplo y le gustaría que extendiera un poco su opinión sobre el papel en concreto no de la sociedad sino de los líderes del diálogo para no muchas gracias marc y te felicito por la iniciativa de esa construcción conjunta en berlín no cabe duda que los factores de identidad de los ciudadanos de las personas y de los pueblos son los que motivan los mejores y los peores sentimientos los mejores y las peores actitudes la pertenencia a un territorio a una nación en nombre de la nación del nacionalismo se han llevado a cabo las peores y las mejores acciones en la historia de la humanidad la pertenencia a una cultura el desarrollo de una cultura de una civilización ha llevado a las mejores y a las peores acciones al progreso al progreso progreso científico y a veces a la conquista y al imperialismo las religiones son factores constitutivos de la civilización si hacemos una mirada al mundo vemos que las regiones la mayoría de los países se identifican en gran medida por su religión mayoritaria incluso las civilizaciones que hoy podemos distinguir por tanto la religión es un factor determinante el problema es que la religión como las ideologías o como las patrias cuando quiere ser excluyente dominante intolerante es un factor de confrontación siempre he dicho no hay herejes hay personas que piensan de manera diferente o tienen diferentes creencias y no hay ninguna fe en nombre de ninguna fe puede ampararse el odio el fanatismo en perspectiva histórica vemos que allí donde las religiones se han secularizado donde las religiones han sido aluartes incluso de la libertad de expresión de la libertad de conciencia se ha extendido la libertad la convivencia la democracia ese es el reto y el diálogo entre los líderes religiosos es fundamental porque quien abraza una fe está abrazando siempre al ser humano ese es el fundamento de una fe y una visión trascendente pero al abrazar ese sentimiento de respeto al ser humano se tiene que estar respetando todas las creencias es fundamental que haya que exista que se construyera como he dicho en mi discurso una alianza permanente de las confesiones religiosas mayoritarias en el mundo vinculadas a Naciones Unidas para constituir una especie de gran autoridad religiosa global una autoridad y una alianza unida por dos principios principio del respeto al pluralismo al pluralismo religioso a la libertad religiosa y segundo 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 principio el afirmar la paz como el único camino el condenar toda violencia la violencia siempre viene del fanatismo cuando uno cree que su opinión es la única no soporta las opiniones de los demás e intenta imponerla por la fuerza de ahí que las confesiones religiosas en esa dimensión ecuménica de entendimiento deben dar un paso más vincularse a Naciones Unidas ahí está la alianza de civilizaciones y constituir esa gran referencia espiritual y trabajar en cuatro campos especialmente la juventud medios de comunicación migraciones y educación cuatro son los campos donde se juegan el recrear valores principios y esa gran alianza con Naciones Unidas podía hacer una movilización a los medios de comunicación de Oriente y Occidente del Este y del Oeste yo deseo ver un día a todos los grandes líderes religiosos sentados juntos haciendo una plataforma de acción en Naciones Unidas que es la casa de todos los seres humanos diciendo pluralismo religioso respeto y no violencia paz por eso las religiones pueden hacer y contribuir mucho y la diplomacia cultural tiene que preparar el terreno con el que me gusta colaborar con el que me gusta colaborar allow me to ask a brief follow-up question when you started the alliance of civilisations it was very much in response to actually terrorist attacks and really a situation of global instability where you were really saying okay we need to respond we need to actually do something to bring the civilisations and the cultures together what do you see as the role for the alliance of civilisations today at a time when it really seems that international collaboration is so difficult siria iraq russia so many things are happening it seems like we can't collaborate what role do you see for the alliance of civilisations today muy bien la alianza de civilizaciones hoy tiene este mes celebra su sexto foro en indonesia en indonesia y tiene una misión un sentido que es propagar extender entre todas las religiones esta cultura de paz y de unión no es un gobierno no es una institución es una acción para sensibilizar pero como es pertenece a naciones unidas tiene la capacidad de integrar a todas las confesiones en todos los foros en todas las plataformas que trabajan en la alianza de civilizaciones están todas las confesiones religiosas y hay que favorecer ese clima tiene programas para la juventud programas que se desarrollan en muchos países para desarrollar la cultura de la paz del diálogo de la diplomacia tiene un programa de educación de juventud y un programa dirigido a los medios de comunicación creo que sería muy bueno que los medios de comunicación recogieran con tanta amplitud las iniciativas de diálogo y de paz como las situaciones de conflicto y de guerra y la alianza nació patrocinada por España y por Turquía dos países muy significativos dos países europeos con una vinculación muy fuerte en África y otro en Asia y con una historia cargada de influencias de distintas culturas y civilizaciones siempre lo repito pero España tiene España tiene un idioma universal el español ya que estamos en la en la Universidad Antonio de Nebrija que es uno de los mayores especialistas de la historia de nuestra lengua conviene recordarla tenemos un idioma universal pero miles de palabras de nuestro idioma tienen procedencia árabe tenemos una cultura milenaria una influencia celta íbera árabe árabe y americana después del descubrimiento de América somos un país crisol de culturas y un país que intenta presentarse al mundo como un país acogedor pero así podríamos ver la historia de muchos países esta es la cuestión que todos somos una civilización con influencia de todas las civilizaciones este es el mensaje esencial y por ello la alianza de civilizaciones trata de fomentar ese diálogo era algo más que un diálogo la unión la unión de las religiones de las culturas en favor de la paz siempre quiero ser optimista el siglo XX fue un siglo desastroso millones y millones de muertes por la guerra el siglo XXI nos da casi el doble de las democracias que había hace 20 o 25 años el siglo XXI ha consolidado el principio de los derechos fundamentales de los derechos humanos y aunque ahora veamos lo difícil que es el avance de la democracia de la libertad del pluralismo en algunos países árabes desde occidente tenemos que recordar que Europa tardó siglos y guerras en llegar a la paz y a la democracia lo tenemos que decir desde occidente desde Europa y animar a las primaveras árabes a las que han florecido y a las que no para que tengan la conciencia histórica de que es una lucha larga difícil y que hay que animar ayudar a hacer discursos fuertes demostrar como tiene que hacer la alianza de civilizaciones que las religiones nacieron para entenderse para defender la fe de cada uno y la fe más poderosa es la libertad y la manera más auténtica de defender una creencia religiosa es que cualquier ser humano tenga la religión que tenga es único intransferible intransferible es un proyecto en sí mismo que hay que defender por encima de todo esa es la interpretación que la historia debe hacer en favor de la religión y esa es la contribución que esperamos de las religiones a la historia y esa es la contribución que esperamos de las religiones en el mundo allow me to ask a third question and then I will give it immediately to the audience speakers and participants for additional questions about 15 years ago the institute for culture diplomacy founded the organization for youth education and developments with the main focus of youth and I think today as we look at the European Union the youth is in a very difficult situation youth unemployment a variety of challenges you were mentioning earlier the amazing contributions of the European Union to peace so often however I fear that's been forgotten at a time when there's so much pressure put on the European Union economic crisis etc many youth today I think are turning away they're less interested in Europe they're less interested in these issues and they're losing faith in institutions such as the EU so I just wonder what are your perspectives what are your suggestions for how we can make a stronger European Union that really will get youth excited I think in the end of course the European Union can't necessarily serve the youth automatically the youth need to participate they need to get involved they need to make European Union also themselves what is your advice for the youth of Europe today and how do you think we can make the European Union stronger particular in terms of unemployment and the many challenges that are currently facing youth here in Europe very well the European Union is the most important that the history has been known but it's a new project and as a whole historical project it's not a laboratory it's a laboratory that's been built animated by two great principles promoted by two main principles the Unión for Peace and the democracies and if we go over the last decades and the current situation we see that the European Union did anything but growth and in the last years very quickly and very fast in the recent years in a historical time we have gone from 12 to 28 countries we have gone from 12 to 28 countries it's a change it's a radical change and that has caused a crisis of growth and that meant a growth crisis a crisis of growth a crisis of governance for the government of the European Union le hemos pedido a Unión Europea más de lo que seguramente le hemos dado para poder hacerlo hoy se elige a un presidente de la comisión por primera vez por el Parlamento es un gran cambio pero necesitará desarrollo y tiempo hoy he escuchado que existe la propuesta de durante los próximos años no admitir nuevos miembros hay varios países que quieren entrar en el este de Europa en Balcanes Turquía lleva llamando a la puerta Turquía Turquía sería un país muy importante muy positivo que entrara a la Unión Europea es completar esa visión de una Europa abierta de una Europa universal universal en los valores ahora tenemos una crisis económica fuerte y siempre que hay una crisis económica fuerte suceden dos cosas que se revisa la historia la historia se lee de otra manera y dos que normalmente los más perjudicados son los sectores sociales más débiles que los más perjudicados son los sectores sociales más débiles esas son las dos consecuencias pero cuando los valores son fuertes no deben ceder a la tentación de revisar la historia la Unión Europea es un proyecto de orgullo para Europa y el mundo y la Unión Europea tiene ante sí el reto de unirse más de ser más fuerte como gobierno de que todos los países se comprometan más con una política común única pero eso no se expresa en un decreto en una ley eso depende de la voluntad de la comunidad de la sociedad que es lo que le queda por recorrer a Europa que un alemán y un español se sientan ciudadanos del mismo proyecto político de la misma Unión Política que un ciudadano alemán sienta que la solidaridad con un ciudadano griego es lo mismo que puede ser la solidaridad de un ciudadano alemán con otro ciudadano alemán o de un italiano con un portugués en definitiva la solidaridad es fundamento de una unión política no hay ningún país que no tenga el principio de solidaridad solidaridad es compartir un destino es ayudar a quien en un momento dado tiene más dificultades y Europa la sociedad europea la ciudadanía europea necesita sentir ese principio de solidaridad como básico como esencial esa es en mi opinión la cuestión nos ha nos ha llegado una crisis muy profunda económica y teníamos débiles débiles capacidades políticas y de gobierno en la Unión Europea y solo cuando avancemos más rápido en la Unión en la integración nos volveremos a sentir fuertes pero la Unión Europea sigue siendo un gran referente es la región donde más se respetan los derechos humanos la única región donde ningún país puede tener la pena de muerte que es un gran avance histórico es la región que más ayuda a la cooperación al desarrollo contra la pobreza y la miseria y debe ser debe ser la región debe ser el continente que sea el maestro el maestro en la diplomacia política en la resolución y prevención de conflictos en eso tenemos que ser una gran potencia debemos ser la gran potencia tanto tengo fe en la Unión Europea pero los procesos históricos no son siempre de avance hay momentos en los que la historia se detiene pueden servir para dejar atrás y destruir lo realizado o para hacer una reflexión y un diálogo de cómo mejorar y avanzar yo creo que la Unión Europea hará lo segundo estamos ya en un diálogo para avanzar hacia una mayor integración y no tengan ninguna duda he estado ocho años casi en el Consejo Europeo igual que mi colega que está con nosotros aquí como primer ministro de Malta siempre siempre he visto que la voluntad de mantener la Unión Europea prevalecía al final que la voluntad de estar juntos era más firme que los intereses nacionales que por supuesto están encima de la mesa y deberíamos de apostar porque el proceso de Unión Europea fuera un proceso que se siguiera en el resto de las regiones y continentes fortalecer la Unión Africana la Unión de África la Unión Latinoamericana la Unión o las diversas uniones y proyectos de unión en Asia necesitamos a los países unidos en regiones en continentes para un diálogo global un diálogo global que por supuesto tenga su gran referencia en Naciones Unidas pero mantengo mi fe en Europa muchas gracias y muchas gracias a Túnez debemos antes comentaba que los medios de comunicación normalmente exaltan más los conflictos que los grandes procesos he estado en Túnez en dos ocasiones desde la primavera y la última vez hace pocos meses vi con satisfacción con gran satisfacción como en muy poco tiempo se ha logrado una constitución un gran acuerdo nacional una constitución avanzada con libertad religiosa pero gran respeto a la religión mayoritaria que es el Islam con derechos para la mujer con una constitución que pueda ser equiparable en derechos de igualdad para la mujer y una de las pocas constituciones que hace referencia a la violencia contra la mujer y Túnez pasó momentos difíciles la Unión Europea ha ayudado ha hecho un gran esfuerzo diplomático y yo creo que Túnez puede ser un gran referente es verdad Túnez tiene una historia una cultura una gran civilización a sus espaldas una sociedad plural pero homogénea en cuanto a su identidad lo que vemos en otros países como en Irak en estos momentos que hay un riesgo de fragmentación y que hay un conflicto sectario entre seguidores de la misma religión teóricamente con dos ramas sunís y chitas supone en buena medida la dificultad de tener de de tener una sociedad con un mínimo mínimo de homogeneidad cultural y eso es clave para construir un país con pluralidad por tanto en Irak que además ha sufrido las consecuencias de la invasión de la guerra nos lleva a una lección es verdad que cuando se invadió Irak no había un régimen de libertades pero es verdad que casi nunca con la guerra se lleva a la democracia y la lección es que debemos de ayudar a los países con la acción política que las religiones y los líderes religiosos deben ayudar al entendimiento en los países con mensajes que no agiten que no exciten la diferencia sino que pongan en valor lo común lo que une es evidente que en estos momentos Irak necesita un gobierno de unidad necesita un gran pacto de todos para frenar la guerra sectaria porque si no da igual que una ciudad esté en manos de unos mañana va a estar en manos de otros si los que viven en Irak quieren seguir viviendo en Irak sean chiitas sumis o de cualquier otra religión tienen que admitir que no va a ser posible exterminando a los demás que ya no habrá tierra para nadie que seguramente Irak no será de nadie ni para nadie quien puede actuar la conferencia islámica la liga árabe naciones unidas creo que es una cuestión más de de la tierra de la región quizá que de potencias extranjeras creo que ese es el mensaje que tenemos que aprender Irak no ha querido que le digan como tiene que ser ahora ayudemos a que ellos puedan escribir su destino igual que Siria esa prolongación y ese puente entre Irak y Siria está revolviendo los peores instintos y los movimientos más radicales quien puede hacer más liga árabe conferencia islámica líderes religiosos y claro una conciencia mínimamente común de sentirse iraquís como en Túnez pero Mark ya lo me lo has oído ya en alguna ocasión yo creo que Túnez tiene que ser mostrado al mundo de cómo se han hecho las cosas y se superaron momentos muy difíciles asesinatos políticos y hay una gran tensión entre un Túnez laico muy laico y un Túnez muy religioso muy islámico y han llegado a un acuerdo han firmado todos han renunciado a algo todos han renunciado a algo pero lo han hecho ellos básicamente y en Irak lo tienen que hacer ellos y solo pueden ayudar quienes se sienten de una comunidad parecida cercana esa es mi opinión pero enhorabuena Túnez los derechos de la mujer la marginación de la mujer estamos llegando más fácil y más rápido a extender la salud la educación la tolerancia y la convivencia es el gran movimiento pero ya he dicho sería bueno un diálogo de todos los líderes religiosos con asociaciones de mujeres en el momento en que las religiones vayan teniendo algunas de ellas otra visión sobre la mujer las religiones contribuirán muy poderosamente más poderosamente a la paz religiones a la paz aún más gracias 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 gracias